Trae unas ganas tremendas De bailar una muchacha Así lo dijo aquel vato, señores Jarense un puñón de chamacas Trae con la sangre caliente También seca la garganta Así fue como empezamos Adquirir la coturriada Para irnos entonando Marquenle a la danza Jarense las guitarras Ubiquen al compa flaco Tireme sus coordenadas Estábamos coturriando Los corredores sonaban Cuando de pronto un chavalo Detecta unas luces Por una ventana Cuando gritan los marinos Comienza la paniqueada Salí al instante corriendo Sin darles tiempo de nada Deprisa me pegué un brenco Corré para el patio Detrás de la casa La parda se hizo chiquita Ya me tocaba Ya me tocaba en la espalda De nuevo me la pelaron Por la segunda vez mi compa Esta vez fue con los pintosos Rápida se me pusieron la emboscada El círculo descuidaron Y así me les escapaba Saca en la sopa chavalos ¿Quién es ese de la barba? Ese que salió corriendo ¿Quién es el viejón? Que se saltó las barbas Tienen carros de civiles Suban tiro a sus metrallas Pues que comience la fiesta Agárrense muchachos Decían los del agua No venían a rescatarme Pues fue lo que ellos pensaron Yo ya no estaba en el sitio El apoyo Ya me esperaba en otro lado Saludos pa' los marinos Por ellos ando brindando Entonces, yo ya no estaba en el entra Tienen carros de l futuro Gracias por ver el video.